¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes. Bua tarde. ¿Cómo estás? ¿Tudo bien? Estoy bien. ¿Tudo bien? ¿Y tú? ¿Y tú? Estoy bien. Gracias. ¿Tudo bien? Gracias. ¿Hablas español? ¿Você fala español? Sí, un poco. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Cris. Mi nombre es Cris. Mucho gusto Mucho prazer ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy escuchando música Estoy escuchando música ¿Qué tipo de música te gusta? ¿De qué tipo de música você gusta? Me gusta todo tipo de música Yo gosto de todo tipo de música A mí también Yo también Hay un concierto esta noche ¿Quieres ir? Hay un concierto esta noche ¿Quieres ir? No puedo Viajaré a Peru esta noche No puedo Voy a viajar para el Perú esta noche ¿A qué hora es tu vuelo? ¿A qué horas es tu vuelo? Mi vuelo es a las tres Me vuelo es a las tres ¿Quieres hacer algo ahora? ¿Quieres hacer algo ahora? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Tengo hambre. Estoy con fome. Vamos a comer. Vamos comer. Hola. ¿Tiene mesa para dos con vista al mar? Hola. ¿Vocé tiene mesa para dos con vista para el mar? Sí, tenemos una mesa disponible. Sí, tenemos una mesa disponible. Síganme, por favor. Síganme, por favor. Por favor, senten-se. Por favor, senten-se. Me gustaría una pizza, por favor. Excelente. Estará lista en cinco minutos. Excelente. Estará pronta en cinco minutos. Aquí está su pizza. Aquí está su pizza. Síganme, por favor. Obrigada. Está deliciosa. Está deliciosa. ¿Quieres la mitad? Quiero metade. Sí, por favor. Gracias por la comida. Gracias por la comida. Eres muy amable. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo fue tu día? Estuvo bien. Fue bueno. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de México. ¿Soy de México? ¿Por qué estás en Rio de Janeiro? ¿Por qué estás en Rio de Janeiro? Vine a trabajar. Vine a trabajar. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Trabajo en finanzas. ¿Trabajo con finanzas. ¿Y tú en qué trabajas? ¿Y tú? ¿Trabaja en qué? Soy arquitecto. Soy arquitecta. Eso suena interesante. Eso parece ser interesante. ¿Tú familia está en México? Sua familia está en México. Sí, mi familia está en México. Sí, mi familia está en México. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanas. Tenho duas irmãs. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Son las doce y veinte. Son doce y vinte. Necesito ir al aeropuerto. ¿Cuándo regresarás al Rio de Janeiro? Volveré en la primera semana de marzo. ¿Qué bueno? ¡Qué bueno! ¿Nos podemos ver de nuevo? ¿Podemos nos ver de nuevo? Sí, aquí está mi número. Sí, aquí está o meu número. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¿Dónde están los taxis? ¿Dónde están los taxis? Al aeropuerto, por favor. Para o aeropuerto, por favor. Espaolo. Así es. Adiós.